Soy el pastor Miguel Leao, soy cantante, soy alguien apasionado por la música y la alabanza a Dios y ha sido toda mi vida, mi pasión y motivo de existencia, esa actitud de adorar y de bendecir a mi querido Jesús creo que es el privilegio más grande que uno puede tener en esta vida. Bueno, en cuanto a lo concreto de este momento, gracias a la amistad de Alfredo Peña, pastor Alfredo Peña yo tengo la posibilidad de salir en este videito para saludar a todos los amigos que se han contactado con nosotros desde que Alfredo elevó a internet pedidos de oración a mi favor que me sorprendió. Yo no lo tenía registrado como algo que pudiese ocurrir, pero el hermano sintió de Dios tomar esa actitud y esa decisión y bueno, cuando ayer por la medianoche me llama y empieza a contar de todos los hermanos y los siervos de Dios y bueno, gente de Dios que está sirviendo con grandes ministerios, se contactó con él y enviaron lo que para mí fue algo tremendamente emocionante emocionante y más que emocionante, alentador, como un abrazo del cielo para mi vida que están orando por mi vida porque ustedes ya saben, según estos datos que hemos dado aquí estoy pasando por este proceso donde hay un quebranto de salud y hace un tiempo que estoy impedido de alabar y de bendecir a Cristo y el hermano cae aquí, un amigo querido, muy querido y bueno, entonces como que todo retoñó y bueno, y que los hermanos pudiesen escuchar también algunas de mis canciones y enviar esas palabras de aliento me bendijo mucho sentí la presencia de Dios de una forma poderosa una experiencia muy profunda con que estuve que perduró en el tiempo y todavía está entonces yo quiero agradecerle a todos ustedes que se han puesto ahí en ese muro para orar para que este siervo de Dios pueda salir adelante en mi historia y que sea una vida que no quede en el camino vencida por una circunstancia dominable por Dios y por la fe de su pueblo y entonces al saber que muchos de ustedes se han puesto en la brecha para orar por mí yo quiero agradecerle a través de este medio pero profundamente de corazón aquí de este corazón que va a ser tocado por fuera pero no por dentro porque va a ser tocado por fuera pero no por dentro porque por dentro solo toca Cristo y de aquí sale mi gratitud profunda a todos ustedes emocionada y agradecido de que están conmigo hace mucho bien a mí me hace mucho bien sentir ese amor sentir ese cariño sentir esos brazos sobre mi vida y que esa vara que se caía va a estar elevada para que podamos ganar la batalla y volveré como dijo un general en la Segunda Guerra Mundial MacArthur volveré y yo así lo creo también me dormirán pero volveré porque estoy convencido de que hay un propósito de Dios en primer lugar y segundo que ese propósito está rodeado por todas las oraciones de ustedes y bueno yo estoy alentado y agradezco de corazón y bueno mando mi abrazo a todos ustedes en diferentes partes del mundo diferentes idiomas diferentes culturas diferentes continentes que se han extendido por el mundo y desde esos lugares distantes se han unido y han hecho lo distante pequeño y entonces parecemos yo siento así como un grupo de hermanos que nos hemos reunido en un hogar para orar para alabar a Dios y entonces quiero agradecer que ustedes de tan lejos lugares de tan lejos lugares hayan enviado su saludo su música de cariño desconociéndome totalmente no sabiendo nada de mi misterio ni de de mis canciones este ustedes enseguida han puesto su presencia ahí para respaldarme y para orar por mí y para estar en este momento difícil obviamente no es fácil pero con Dios es garantía absoluta y es la victoria segura más un pueblo un pueblo que realmente cumple lo que dice el salmo 133 la bendición está asegurada entonces yo les agradezco profundamente y bueno yo extiendo mi corazón hacia todos los continentes de los hermanos que han enviado de lugares distantes sus palabras de aliento y están orando yo extiendo mi corazón extiendo mi mente extiendo mi palabra de gratitud y quiero decirles que los quiero mucho los quiero mucho realmente y bueno y más allá de que como no me conocen uno está rodeado de gente que lo conoce y le llama la atención dentro de esa sencillez de razonamiento de una persona que no tiene tanta profundidad en cuanto a lo que es la magnitud de este mundo a pesar de eso yo puedo sentir alegría felicidad y extiendo mi corazón hacia todos ustedes y les abrazo como si los hubiese conocido de toda la vida y eso eso queda marcado por siempre porque lo que yo he recibido de ustedes es algo que jamás se ha olvidado y que lo recibo como un regalo de Dios algo que viene Jesús y me lo ofrece porque Dios este aunque es un ser espiritual Él se manifiesta a través de su pueblo que es su siervo a los siervos de Dios también mi admiración mi respeto mi deseo de éxitos mi deseo de que Dios conceda todas las cosas que tienen en la mente proyectos sueños a todos muchas gracias jóvenes mayores importalidad los hermanos de Robinson que te están mirando la congregación el pastor el pastor Alfredo me hace recordar mis ovejitas o sea las personas que están bajo mi cuidado en Robinson 3577 por supuesto que sí que están haciendo el aguante allí yo les mando también un abrazo grande y quiero despedirme no cantando porque calculo que en este hospital si cantamos te echan para afuera o no te operan una sonrisa una sonrisa y junto al deseo de que Dios les bendiga estamos en batalla no estamos en retroceso estamos avanzando y unidos más más segura es la victoria y yo me siento fortalecido por usted así que mi querido los quiero mucho realmente y no sé la vida que le parará quizás algún día nos conoceremos personalmente no sé pero por lo pronto algunas de mis canciones serán alcanzadas Alfredo para que las pase en su cuenta para que ustedes puedan no sé el sembrador va a ir a la pareja sí ahí está y sea algo que les bendiga y que también aporte a la vida de ustedes las bendiciones de Dios toda mi vida he estado sirviendo a Dios desde jovencito y yo entregué mi vida a Cristo y bueno hace muchos años soy casado por la única vez tengo una esposa maravillosa que es Elsa que ha sido un ángel de Dios admirado es impagable lo que ella está haciendo por mí y yo agradezco y Dios me ha premiado en ese sentido y bueno también tengo este amigo aquí está mi esposa aquí está mi esposa que no quiere que la vea como es medio normal en las esposas que ellas están detrás de la verdad pero yo agradezco por la vida de ella también no tenemos hijos somos dos y bueno nuestra vida ha sido siempre para Cristo y a través de muchos años y no va a cambiar esto ya es algo que no tiene retroceso aunque sea rimático todavía aunque no hable de nada aunque no hable de nada ella ella es Elsa Elsa Melo de Leao un matrimonio muy feliz de muchos años que sirven a Dios con integridad de corazón y es la fiel compañera que lo está acompañando a Miguel y estamos seguros que Miguel va a cantar mejor que los gorriones cuando salga de acá va a cantar con ese registro que pocos tienen en Uruguay de los cantantes evangélicos y vamos a celebrar juntos eso sí el asado y el chorizo me lo como todo yo él de por vida no va a poder comer más nada pero yo estoy permitido a comer todo el chorizo y el asado que él no puede comer se lo como yo gracias de corazón gracias 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 gracias